La Gran Pradera Azul La Gran Pradera Azul La Gran Pradera Azul Se prevé En una zona de almacenes Se prevé alturas de 15 metros Recuperamos el impacto Visual de finales del siglo pasado La Gran Pradera Azul Se aleja cada vez más De la ciudad La zona que recuperamos en teoría Para la ciudad La zona de náutico deportivo Se prevé un centro náutico deportivo Que es una auténtica muralla Como paisaje Y nos impide ver La Gran Pradera Azul Como decía el señor Párrafo En el muelle enlace El muelle enlace Donde también hay una enorme oportunidad Para recuperar Para la ciudad Esa zona Se prevé un centro comercial Donde ya la Federación de Pequeños Comerciantes El centro de Santa Cruz Se ha pronunciado En contra de esta propuesta Pero se prevé un edificio Que es lo que nos interesa ahora Analizar De más de 5 plantas de altura Es posible un edificio De más de 5 plantas de altura En una zona emblemática En una zona noble En la zona fundamental Donde parecía Que se iba a hacer El gran encuentro de Santa Cruz Con la Gran Pradera Azul Del señor Párrafo Para mí Se aleja cada vez más Desgraciadamente Porque es la gran oportunidad histórica Que tenía Santa Cruz Y que ustedes Han desaprovechado No hablemos de Baiseco Donde Remindirse un plan especial Es remindirse A otros 20 años O llevan Sufriendo A los vecinos de Baiseco Y de todo Santa Cruz Para que se desarrolle Una vez por todas El gran encuentro Con la Gran Pradera Azul Del señor Párrafo Y nosotros hablamos de María Jiménez Donde Ustedes permitieron No solo los riegos En el barrio Pero también Que de manera Tristemente definitiva Nos salen Los vecinos de María Jiménez De la Gran Pradera Azul Del señor Párrafo Muchas gracias Gracias Gracias